Amada la cena, Jesús tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, lo pasó a sus amigos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, proclamemos a Jesucristo, que está presente entre nosotros, el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos estás dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta santa misa. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.